¿Qué tal mi gente de Ecuador pasando aquí Jefferson Suárez para mandar un mensaje a ustedes? Quédense en su casa, vamos a salir adelante, les dedico a esta canción, no soy cantante, pero ahí va. Sé que en tus ojos con solo mirar, ya está cansado de andar y de andar, y caminar. Un beso mi gente linda de Ecuador, le mando un beso, vamos a salir adelante en todo esto, ok. Un beso de parte de Jefferson, familia Suárez, cuídense mucho, quédate en su casa. Nosotros estamos en la casa, ustedes quédate en su casa.